Se soltó, y encima me parte, y encima me parte. Estoy pescando con un glide bike, 230 milímetros, un color natural, porque aunque veáis el agua un poco tomada, está bastante clara por el fondo. Así que bueno, vamos a ver si alguno se dejara, con un poco de suerte. Hoy hace mejor temperatura, desde luego que el otro día en Sierra Brava. Hace bastante mejor temperatura. Este es el aire que yo caería en Sierra Brava, este. Hace aire, pero no molesta, aunque lance en contra, con el peso del señuelo rompo la resistencia del aire. El otro día era un vendaval, y bueno, me atreví a pescar porque lógicamente te desplazas a tres horas de viaje y ya hay que pescar, no sirve decir, bueno, pues me vuelvo para casa. Como veis, la recogida es bastante animada, no lo llevo lento, porque he visto que, aunque fuera, he llegado con siete grados aquí, veo que hay actividad. Veo que hay actividad y veo que el agua no está fría. Si el agua no está fría, los peces se activan, y bueno, pues, de momento, de momento llevo una recogida animada. Si yo viera que no, que no haya más actividad, que no hay picadas, que no... ya usaré señores más lentos, señores blandos, paddle tiles, o llevaría un glide bike por mucho más despacio. Buscaría un glide bike que tenga un suspending o un slow sinking muchísimo, muchísimo más lento que éste, con recogidas mucho más lentas, en fin, poco a poco. Así que, bueno, vamos a ver si alguno se dejará. Vamos a ver. Vamos a ver. La Paz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo sabía! ¡Luciaco! ¡Luciaco! ¡Vamos! ¡Sí señor! Se buscaba y se encontró... ¡Lucio! ¡Luciete! ¡Sanjuanero! ¡Sanjuanero! ¡No te pides para allá! ¡Ven para acá! ¿Dónde van todas las fiebras? ¡Ven aquí andas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí Kuchu! ¡Quieta ahí! ¡Se saltó! ¡Y encima me parte! ¡Y encima me parte! Bueno señores, pues me acompaña la mala suerte. Le tenía en la orilla. Durante la pelea debe ser que ha abierto la grafe. porque con tantas pérdidas el otro día me quedé sin agrafe de alta resistencia. He metido uno de baja calidad y... bueno pues... os podéis imaginar cómo sale la ecuación un... un... y quita el soñuelo de la boca y pueda hacer su vida normal. Pero... si no se lo quita... pues tenemos un problema. no... que hay animales muy inteligentes se... se frotará contra las piedras contra alguna rama... y quiero pensar que se... o se le pudren los triples aunque... siendo acero de alto carbono... eso... eso era antiguamente ahora ya es muy difícil. Tiene que pasar muchísimo tiempo para que se... se pueda azafar de ello. quedando... despacio... pero teniendo en cuenta... las piedras... y sobre todo... notar en la caña... que efectivamente coge agua... que... que hace el slalom, ¿vale? porque... de nada me sirve muy despacio si el señor lo viene recto. que... muchas veces se lo come en recto... pero vamos... si es un glide de dos piezas... la finalidad... es que... haga... el slide... no... el slalom... que vaya de lado a lado. Vamos a intentarlo... otra vez... en este sitio... que tiene muy buena pinta. Hay aquí unas piedritas... que es una zona bastante... resguardada del viento... veo que hay alimento... porque hay mucho barbo... y... aquí el... el lucio... come barbo... mentalmente... lógicamente porque... aporta muchas más calorías... que no... un platás de... de 300 gramos... aquí los lucios son muy grandes... se comen un... un barbo de un kilo... o kilo y medio... y... 750 gramos... o... pero vamos... barbos hay muchísimos... tiene más facilidad de cazar... y... y... lógicamente... el aporte... nutricional que tiene... puede ser mucho mayor... come uno... y puede estar sin comer... a lo mejor 15 días... hago paradas también... muy importante... muchos de Swinbiter... eh... saben... creo que todos... lo sabéis... que el Steady Retrieve... es lo más sencillo... y también... lo más efectivo... vamos a mantener... la cadencia de recogida... y el señuelo... pues ya hace su acción... pero qué pasa... cuando paramos... por ejemplo aquí... de paro... y se queda totalmente... en perpendicular... a la dirección... ¿no? muchas veces eso... facilita que el Lucio... le enganche por la mitad... eh... cuando... engancha un Swinbike por la mitad... eh... pues se puede... se puede enganchar... a los dos triples... ¿no? y le es más fácil... que no de cola... para darle la vuelta... y luego engullirlo... le es más fácil... engancharlo a la mitad... que no desde la cola... desde la cola... le tiene que soltar... irle girando poco a poco... ir abriendo y cerrando las fauces... hasta que le da la vuelta... en cambio... se le engancha a la mitad... pues lo tiene más fácil... para darle la vuelta... a lo mejor tiene que abrir... y cerrar las fauces... solo un par de veces... de acuerdo... un dato importante... he visto Lucio... de kilo y medio... dos kilos en Orellana... tragarse... nueve pulgadas de señuelo... del tirón... y llelo completamente entero... lógicamente... engulle un señuelo... cuando engancha un pez... les va dando la vuelta... porque para engullirlos... no los pueden engullir... a contra escama... los engullen a favor de escama... para no herirse ellos... eh... todo el sistema digestivo... de acuerdo... cositas de la biología... que os voy contando... que muchos sabéis... pero creo que es interesante... estamos empleando... eh... 250... que sabéis que tiene cobertura... de goma... eso hace que sea... sonoro... ahora he metido un señuelo... un más grande... un más vistoso... y que... en el movimiento... hace clac... las peces son... rígidas... y tienen coberturas plásticas... que amortiguan el sonido... entonces... cada vez que yo haga... así... hace... clac... clac... así que... así que... es un señuelo... más grande... y que tiene más rain power... emite más ondas de presión... en el agua... además... tiene los laterales... plata... con lo cual... emite destellos... y además... tiene cierto clac... hace ruido... cuando hace... slalom... y los cambios de dirección... hace clac... entonces... digamos que tenemos... tres formas de llamar la atención... de nuestro querido socio... es un señuelo... que... tiene una natación... muy... muy lineal... mucha gente me ha dicho... que si no nada... que si es que no nada... este señuelo... no es que no nade... es que tiene una... una natación... como... el 250 anterior... o un 230... este señuelo... nada muy frontal... vale... es muy sutil... en la natación... entonces... cuando queramos... hacer que... digamos... tenga... quiebros... tenemos que... hacer cierto jerking... cuando damos con... los golpes de manivela... hacer jerking... de esa manera... tiene un cambio... mucho más brusco... al imprimir más velocidad... tiene un cambio más brusco... y ese ha ido a hacer... clac... si vamos... despacio... como haríamos... con otro swing bike... así por ejemplo... pues el señuelo... va a venir nadando... pero muy... muy sutilmente... desde vez en cuando... pegamos un golpe de manivela... para que haga... clac... aunque ya con... con las dimensiones que tiene... eh... y lo hábil... que es el Lucio para cazar... no hay aguas claras o turbias... puedo asegurar... que si lo ve... y tiene hambre... o si no lo ve... y tiene hambre... lo va a localizar enseguida... y va a intentar atacarlos... en ese sentido... no hay problema... pero es bueno que sepáis... también un poco de información... de este señuelo... porque me ha preguntado... bastante gente... que si me gusta... que si no me gusta... creo que los señuelos... peculiares... los señuelos que tienen... una natación extraña... eh... dado... dada la presión de los pantanos... en general... y en concreto... de los que suelo pescar... cuanto más peculiar sea un señuelo... tenga una natación más extraña... o... en general... tenga una acción rara... por así decir... mejor... para mí... mejor... porque creo... que los... los peces que ya lo han visto todo... un lucio... muy grande... es muy viejo... por regla general... viven muchos años... aprenden enseguida... muchísimas cosas... creo que cuando le presentas algo diferente... simplemente por curiosidad lo va a seguir... si además tiene hambre... imaginaos lo que puede... en qué pueda resultar eso... este es un señuelo que... que cuesta moverlo... vale... o sea... no os esperéis una natación estupenda... porque... cuesta moverlo... requiere su técnica... la natación que tiene es muy peculiar... no nada... como... solemos estar acostumbrados... eso no quiere decir que nada de mal... vale... pero tiene una natación... diferente... pues... viene correcto... no sé si se ve ahí... creo que sí... vale... viene como dando tumbo... es un señuelo... particular... particular... ni mejor ni peor... particular... le dejo bajar un poquito... bueno... pescamos con glides... eh... mucha gente dice que... que es que... que los peces tienen que subir desde mucha profundidad... y... ya os lo dije en... en otro vídeo... en... en el anterior vídeo... eh... bueno... anteriores vídeos... incluso me atrevo a decir... que acercarle un glidebite... a... 16 metros de profundidad... no lo vamos a hacer... bueno... no se debe de hacer... pero si el pez tiene hambre... los he visto cubrir 8 metros de profundidad... hasta llegar al... al swingbite... en sonda... en sonda... hasta el glide... en clavar... o sea que... no os de miedo la profundidad... no os de miedo... lanzar un glidebite a mitad de la nada... porque... mueve muchísima agua... muchísima... un swingbite... lo que tienen... localizan peces... donde otras técnicas... no lo hacen... y un pez... por supuesto... lo... lo va... lo va a encontrar... o sea... no tengáis miedo... porque lo va a encontrar... Bueno chicos... pasé hablando... y... he tenido picada... lo he clavado... pero se ha desclavado... una de las cosas... por las que... hay que llevar... triple... si no quieres perderlo... pero bueno... yo... soy bastante deportista... le he dejado que se fuera... ahí lo veis... creo que se ve... que es evidente... que ha picado... ahí lo tenéis... ha picado muy bien... le he clavado... de hecho... pensaba que era una rama... de... de... la potencia... o sea... del peso que tenía... la retención tan brutal que ha hecho... pensad que es que había enganchado algún tocón... y ya he notado los cabezazos... y cuando lo he podido levantar... pues... se ha escapado... así que bueno... hay que seguir chicos... esto es bueno... esto es bueno... es curioso porque... ahora mismo tengo un barbo a mis pies... donde hace poco... había... un lucio enganchado... con un zoologos... o sea que... es curioso... la capacidad de camuflaje... de esos animales... es que no... voy a mirar... los agrafes... están perfectos... bien... bien... hemos hecho un truqui... y ya no se habla de los agrafes... hay... le ha llegada al fondro... bien... recogemos... y paramos... recogemos otro poquito... y así es que me he picado... marcando a fondo como se suele decir así es como hemos tenido picada el señor blando os digo lo mismo que con cualquier spybile o señores hondidos de este tipo la acción está en la cola parece muy monótono pero son súper eficaces los paddle tile en cualquiera de sus caballos desde las 2,8 pulgadas hasta las 9,10,12 pulgadas son señores que en todo el planeta pescan peces de todo el tiempo hemos clavado bien pero se ha escapado he dudado de si era un lucio o una tocona he enganchado antes bastantes toconas las he secado del agua y demás y esto pensaba que era una tocona del peso que tenía pero no, no era una tocona de mis pasos para pescar una zona de lanchas que he pasado antes bastante rápido y lo he estado pescando con un señuelo blando con una cola y con pala ya estáis pensando todos cuales pues efectivamente, estaba pescando con un señuelo blando con una olla y claro, para ver piedra lo traía demasiado rápido así que bajamos el ritmo y repasamos la zona como siempre os digo no hay que correr disfrutar de la recogida disfrutar de estar pendientes de cómo se mueve el señuelo no es lanzar y recoger no es una pesca automática como si fuéramos autómatas o robots esto hay que disfrutarlo desde luego, cuando hay captura pues más todavía pero si no hay captura, también hay que disfrutar de esto, de estar pendiente de cuánto hunde el señuelo cómo se está moviendo, que lo notamos en la puntera de la caña cuando vamos recogiendo, cómo va dando pequeños tirones la emoción de que en cada vuelta de manivela puede estar la picada que suele ser una picada inconfundible y si es un lucio más aunque nos la juegan de mil maneras a mí me han dado picadas tipo martilleo, me han dado picadas por absorción esa ha sido la más curiosa, en un lucio que te absorba el señuelo como si fuera un crumbite, pues fue de las más curiosas a veces la línea viene hacia ti porque el lucio ha engullido el señuelo y viene hacia ti y ya cuando tensas notas el peso es cuando hay que clavar y empiezan los martilleos los golpetazos las carreras los nervios nerviosos y luego bueno, pues luego te puede pasar como a mí que se te escape la orilla con el señuelo en la boca pero bueno como veis no hay que perder el humo vale yo lo que siento ya sabe lo que es pero también agradecido de que haya picado desde luego no es de los lucios más grandes de San Juan ni mucho menos yo creo que es de los más pequeños pero ha sido un lucio que pues que ha dado su batalla ha hecho fuerza y eso es lo lo que a mí me gusta sea un más sea un lucio pero que de batalla de ahí que a mí las luciopercas aunque tengo un don o una mala suerte increíble con ellas porque me entran como nada pues no me gustan porque no pelean no plantean batalla hay que pescar con cañas muy ligeras para sentir la fuerza entre comillas de ese pez es poco combativa es poco combativa un lucio simplemente no voy a meterle kilos un lucio de dos kilos es un lapicero con una caña medio heavy te lo pasas genial una lucioperca de dos kilos con una medio heavy yo al menos no las noto noto la picada lógicamente seca una picada seca como el lucio pero ahora es cuando llega el momento de los tenía que tenía que haberlo cogido antes tenía que haberlo sacado fuera del agua tenía que haber mirado si el snap estaba bien tenía que haber hecho un nudo no sé qué tenía que haber aflojado el freno tenía que pues no sirve de nada lo que podemos hacer ahora es lógicamente ¿dónde está el fallo? pues que el snap que he puesto era de mala resistencia ahora llevo dos pero bueno ya tengo encargados snaps de de gran resistencia y así no hay problema de hecho si por algo utilizo snaps de de muchas muchas libras de esta resistencia es precisamente por los lucios no por los bases por los bases no hace falta pero los lucios ya con esta es la segunda vez que me abren un snap es una snap que tiene de resistencia 30 kilos vale 30 kilos creo que este lucio no los pesaba pero hay que sumar el par del carrete la fuerza de la caña bueno chicos pues el día no ha dado para más pero resumimos hemos perdido un lucio con el señuelo en la boca se ha abierto la gracia ha sido una desgracia no por el señuelo si por el lucio aunque espero espero y cruzo dedos de que se zafe de él se quede por ahí tirado o que se lo encuentre alguien y lo disfrute o si es un alma caritativa y lo encuentra pues que me lo mande y y acabo de tener otra picada aquí cerquita de un buen lucio la verdad que este segundo era muy bueno ya por el mismo peso que tenía es que era brutal el peso que tenía así que nada habrá que repetir hacía mucho mucho tiempo que no venía el lucio exclusivamente hacía años hacía muchos años de hecho y ha sido una experiencia bueno pues agradable teniendo en cuenta de que el día estaba bueno los peces han cumplido desde luego tener un par de picadas con swing by a los lucios de San Juan para mí es bastante en esta época y sobre todo hemos aprendido que el material sobre todo los nexos de unión al senuelo con nosotros tienen que ser de primera calidad ¿vale? los agrafes tienen que ser resistentes si puede ser excederos en resistencia por lo menos con el lucio el black bass es difícil que te abra un snap de 10-15 kilos pero un lucio te lo abre esta no es la primera vez que me abre un lucio o un snap ya van tres veces y desde luego no es agradable no es agradable si abriera el snap el señuelo cayera en el fondo él se va y yo vengo con la línea limpia sin ningún señuelo me daría igual pero que se lo lleve en la boca y pueda provocar cualquier daño en el animal no me gusta así que nada chicos el próximo día más si te ha gustado el vídeo dale like y si quieres seguir aprendiendo o siguiendo todo lo referente a la pesca con su invite en español sigue con nosotros suscríbete y vende conmigo hasta luego